Hola a todos, muy buenas noches. Aquí de vuelta con ustedes. Primero que todo, un feliz año nuevo. Estamos con todas las ganas para empezar nuestro 2020. Ay, Dios mío, no puedo creer que llevo 20 años aquí. Es una locura. Tocazo. Bienvenidos de vuelta acá con nosotros en 2 en Línea TV. Siempre con ustedes, trayéndoles cosas nuevas y para que aprendan. Entendan en 2 en Línea TV. Estamos siempre doblemente. Espectacular. Así es sencillo. Así que gracias aquí la señoritana que está con nosotros. Hoy nos va a ayudar. Va a ser mi invitada especial porque vamos a hablar de algo muy importante que debemos empezar el año limpios. Así es, mi año. ¿Cierto? Primero nos bañamos por fuera. Después nos bañamos por dentro. Entonces, el tema de hoy va a ser cómo nos podemos limpiar por dentro. ¿Sí? Recuerden, una persona que lleva días sin bañarse, obviamente empieza a oler muy maluco. ¿Cierto? El sudor, se te empiezan a cerrar los poros. Mejor dicho, no se le acerca nadie. Las moscas le están rondando. Ay. Así que esta vez vamos a hablar qué podemos hacer para que las moscas no nos estén rondando en el momento que necesitamos limpiarnos por dentro. Hay muchas cosas en por qué es importante limpiarse por dentro. Una de ellas es saber que tenemos que hacer que nuestro cuerpo, nuestro sistema trabaje apropiadamente. Entonces, las limpiezas ayudan para eso. ¿Sí? Ahora, mucha gente me pregunta, ¿y tú qué crees acerca de eso? ¿Tú crees que hay algo diferente acerca de desintoxicación a comparación de limpieza? ¿O suenan igual? Yo creo que suenan igual. Suenan igual, ¿cierto? La mayoría de las personas... Yo contesto como con miedo. Como con miedo. Porque aquí, mejor dicho, saco el látigo y el cuacate. Bueno, primero, Angie, yo quiero saludarte. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por seguir todos los martes a las 8 de la noche. Ejercítate con Angie en 2 en Línea TV. Muchísimas gracias a todos. Y a Angie, claro, ya necesita a alguien que sea la parte opuesta de ella. Y, por supuesto, me invitan a mí, que soy la que no sabe mucho del tema. Pero me parece supremamente interesante porque sí sé que desintoxicar, pues, es limpiar el cuerpo. Por eso te digo que a mí me suenan como igual las dos cosas. Correcto. Es limpiar todo nuestro organismo y botar lo que no nos sirve. Exacto. Tienes toda la razón. Todo mundo piensa que la desintoxicación del cuerpo es lo mismo que limpieza, ¿sí? Digamos que a términos de hablar normal, una limpieza, una desintoxicación pueden ser muy similares, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de limpieza interna, estamos hablando de evacuar el intestino, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de desintoxicación interna, estamos hablando de la sangre. Ah, ok. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Ahora, tú vas a escuchar mucho de detox porque está incorporado como una limpieza, pero en realidad no es un detox, es una limpieza. Y más si es enfocada en la parte de evacuar cosas de tu cuerpo, ¿sí? Ok. Ahora. Entonces, espérame. Entonces, vamos a hacer, hoy vamos a hablar de cómo hacer una limpieza y también una detox de la sangre. Correcto. Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, perfecto. Ok, ya. Vamos a hablar de las diferentes clases de limpieza o detox que hay, ¿sí? Y vamos a tocar puntos específicos acerca de qué clase de cosas son buenas para ti y qué clases pueden no ser tan buenas para tu cuerpo, ¿sí? Hablamos de que todo lo que sea natural es bueno. Desafortunadamente, hay cositas naturales que hacen que tu intestino o que tu colon quede irritado. Entonces, hay que tener cuidado qué clase de limpiezas o detoxing estás haciendo. Ok. Que la mayoría de las veces, y tú puedes hablar sobre eso también, ¿cuántas veces las mamis de nosotros no nos hicieron una limpieza en Colombia? Sí, me acuerdo, las pastillitas aquellas que la van a soltura, por no decir otras palabras. Exactamente. Que no te puedes salir de la casa, que si no estás de acuerdo conmigo en el sentido de que en el momento que estás ahí todo un santo día sientes que te estás poniendo al revés. Ay, no. ¿Sí? Esa clase de detox, ellos tenían la idea buena de qué, de hacer una limpieza. Pero eso era más que todo para matarlo, ¿no era la lombriz o cómo era el cuento? Sí, sí, es para evacuar, ¿sí? Para evacuar lo que uno tiene en el intestino, ¿cierto? Ok. ¿Va? Entonces, es una limpieza. Ahora... Ahí sí como decían, medio cosa. Medio cocha. Solo pensar en eso. Bueno, pero entonces ahí vamos, de que sí, era muy... O sea, la idea en sí de limpiezas son muy buenas, porque en realidad la necesitamos, necesitamos limpiar para sacar batería mala, para las cositas que nos salían y todo el cuento, ¿no? Ahora, ¿cuál es la herramienta que estaban utilizando en ese tiempo para nosotros? Y cuál es el problema que estás viendo hoy en día de las personas que utilizaron esa limpieza por mucho tiempo, ¿sí? Normalmente, esa clase de... es una... ¿cómo se le llama en inglés? En español, perdón. Estás irritando el colon. Es una... ¿láxido? 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 Bueno. Entonces, cuando te irritan el colon, lo que pasa es que te da soltura de estómago, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. Por ejemplo, hay un líquido que a uno le usan para poder hacerle una colonoscopia. La misma situación. Te dan algo para que hagas eso y irritan el colon para que salga lo que más pueda, ¿sí? Por eso es que tú no ves todo el mundo usando el mismo líquidito para hacer el examen del colon. Normalmente, día a día o mes a mes. No lo puedes hacer porque en realidad tiende a irritar el colon. Y el irritar el colon muy seguido tiende a tener problemas de colon. Claro. A futuro. A futuro. Claro. Entonces, yo no sé tú, pero yo sé varias de nuestra familia tienen problemas del colon. ¿Sí? Tu familia, la mía, no. Bueno, en fin. La idea cuál es? Es de ver esa clase de diferencia, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de unas limpiezas y hablamos de limpieza natural, hablan mucho de los jugos. ¿Se has escuchado de los jugos? Los jugos y los tés. ¿Sirven? El jugo tiende mucho a hacer esa limpieza, ¿sí? También ayuda mucho a que vengan un poco más de nutrientes, que está súper bien. Ok, espérame. Ahí quiero hacer preguntas ya. Ya empecé yo. ¡Ya! Eso es lo que quería. Porque si no, aquí estaría yo esperando que todo el mundo me dé preguntas. Necesito preguntas ya. Bueno, los jugos. Cuando se hablan de jugos, ¿se puede poner todo lo que sea o tienen que ser ciertos? Cierto. O sea, por ejemplo, si yo hago un batido en las mañanas, no sé, pongámosle banano y quiero ponerle otra fruta, ¿le puedo poner cualquier otra fruta? No. Cada jugo de diferente color tiende a ser algo diferente. Y eso tiende a ser, primero, lo que quieres hacer, ¿sí? Porque muchos de los jugos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, un jugo rojo, ¿sí? Estamos hablando que te da vitamina E, que es importante. Todas las mañanas hay que tomarlo por 20 días, por lo menos, para que haga efecto. La mayoría de gente piensa que hacer el juguito unos cuantos días o... No. Tiene que ser algo muy constante. ¿Por qué? Porque no es un... No es específicamente... Las frutas rojas no son específicamente para hacer una limpieza, ¿me entiendes? Ahora, en términos de hacer esa limpieza, también tienes que pensar que tienes que hacer una dieta líquida, ¿sí? O si no, no se da esa limpieza. Ok. Porque no hay nada que irrite el colon, no puedes evacuar fácil si estás comiendo sólidos. Ok, ya. Entonces, es por todo el tiempo la dieta líquida. 20 días. Bueno, no 20... Bueno, tampoco 20 días, pero yo digo, el que hay que tomar el jugo todos los días por 20 días. Ahora, la dieta líquida se puede hacer dos o tres días máximo, porque si no, entonces pasas a tener un problema. No, y así ya después de los... Imagínate, ¿no? Yo no alcanzo. Bueno, esta clase de jugos ayuda, por ejemplo, para... aporta potasio, magnesio, calcio, hierro, ¿sí? Ayuda mucho a la vitamina E, eso quiere decir que retarda el envejecimiento. Entonces, esa es la clase de jugo. Y la podemos untar. Pero para que sirva un poco como limpieza, tiene que haber esa combinación de líquido, ¿sí? O si no, no da a hacer limpieza. Ayuda a ciertas cosas, ¿sí? Es como el jugo... los jugos verdes, ¿sí? Los jugos verdes, estamos hablando que ayuda mucho la parte digestiva, que tenga apio, que tenga... Bueno, infinidad de cosas que tengan mucha fibra. Todo lo que tenga verde. La espinaca, el apio, la manzana, el pepino, todo eso son buenísimos. Bueno, te lo digo porque tomé mucho jugo verde cuando aquello que me tocó. Mucho jugo verde y todo eso le ponía la espinaca, es buenísima, buenísima. Todo lo verde realmente era como hacíamos nosotros los jugos. Exacto. Entonces, para cada cosa y cada cual, ¿sí? La gente lo puede utilizar como limpieza, pero en realidad no hace un trabajo completo, ¿sí? Ahora, digamos que tú vas a una parte natural, un natural store, ¿sí? La persona que trabaja en el natural store no se las sabe todas, ¿ok? Y van a tener más de una limpieza ahí. Entonces, ellas, la verdad, y lo he preguntado mil veces, ¿y este para qué es? ¿Y este para qué es? Y no saben. Entonces, hay que ver dónde te metes a pedir una limpieza y qué clase de cosas tiene adentro. Porque si tienes una limpieza que te va a estar haciendo daño al colon, más vale buscar algo que te pueda ayudar en vez de hacer algún daño para después, ¿no? Muchos de los colombianos tienden a usar el tecito chino. Ok. El tecito chino tiene ese problema. Es natural, pero tiene mucho laxito. Laxito. Pero no sé cómo se dice en español. Laxito. 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 No, no es laxito. Laxito se dice en inglés, no creo. ¿Cómo se dice en inglés? Lo buscamos ya menos. A ver, ¿para qué se dice Google Translator? Sí, que tiene laxito. Bueno, ahorita. Laxante. Gracias. Oh, le smogs. Ok. Entonces, la mayoría que irrita el estómago es el laxante. Ok. Entonces, tiene un componente natural que tiene laxante. Laxante, mira. Ingrid, gracias. Gracias, Ingrid. ¡Uhú! Tan bella. Bueno, entonces, laxante. Ese es lo que tiene la mayoría del tecito chino que no, que, y más que todas las colombianas conocemos el tecito chino. ¿Por qué? Yo nunca he tomado ese té chino. Bueno, yo, la verdad, yo específicamente nunca lo he tomado porque sé de dónde viene. Sí. Ahora, no que no sea natural. Es natural. No me tomen a mal. Lo que quiero decir es de que no es la mejor herramienta para poder hacer una desintoxicación. Que es mucho más efectiva para mejorar tu salud que una sola limpieza. Las limpiezas funcionan y son buenas. ¿Por qué? Porque sueltas un poco de líquido, porque te estás de pronto, si lo haces con jugos, por lo menos estás dándote un poco de vitaminas por aquí, vitaminas por allá. Entonces, no está nada mal. Pero no es algo que yo específicamente diría que sería 100% hecho, ¿no? Efectivo. Efectivo. Los laxantes son efectivos para la limpieza, ¿sí? O sea, ese tubo ya queda limpio, o sea, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las toxinas en la sangre? Ahora, para llegar a hacer eso, tienes que pensar en buscar productos que tengan nutrición, ¿sí? Son pocos los que hay en el mercado, pero los hay. Entonces, hay que empezar a mirar qué podemos utilizar y cómo la podemos utilizar, ¿sí? Hablando, pues, por ejemplo, de los jugos, ¿sí? Cuando haces una limpieza, no está, está solamente eliminando cosas dentro del traco intestinal. Pero cuando hablas de un detoxing, estás quemando grasa. Ese es otro punto muy importante. Entonces, limpio y quemo grasa, y una vez, y una vez limpio la sangre. Exactamente. Y fuera de eso, correcto. Y el detox tiene, que tiene mucha nutrición. Entonces, nunca estás llevando a tu cuerpo a un estado con el banco bajo en nutrición, para nada. Igual, vas a estar haciendo esa limpieza, ¿sí? ¿Cómo sabemos que una limpieza, que un detox es bueno? Primero que todo, al siguiente día, tú te vas a sentir fenomenal, ¿sí? ¿Cómo quiere decir fenomenal? No solamente que te sientes liviana, sino que ves que ya no tienes la inflamación, vas a ver que estás con más energía, que estás con más enfoque. Eso es un buen detox, porque te está dando esa nutrición, y a su vez está haciendo que el hígado tenga más tiempo para hacer su propia toxina, sacar las toxinas apropiadamente. Eso es importante acerca del detox, ¿sí? No, y que también botas, limpias la sangre de cualquier medicamento que uno de pronto haya tomado, si está pasando por alguna terapia. Entonces, de una vez la sangre queda limpiecita en el momento de hacer el detox. Correcto, eso es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros como personas podemos hacer un detox. O sea, tu cuerpo tiene órganos que hacen, que quitan esa toxina del cuerpo, ¿sí? Y es normal. O sea, si tú le das a tu cuerpo las herramientas necesarias, tu cuerpo hace una desintoxicación apropiada. Natural. Sí, natural, porque todos lo hacemos. Ahora, ¿cuáles son los órganos o cómo nosotros podemos sacar toxinas del cuerpo? ¿Tú qué crees que podemos utilizar? ¿Cuáles son los órganos que utilizamos? Ay, Dios. ¿Tú qué crees? No, porque todo el mundo allá en sus casas posiblemente ni lo saben. No, yo no lo sé. Bueno, entonces primero es la orina. Ah, ok, sí. Sí, por supuesto. Entonces. Cuando uno suda también el sudor. Por supuesto, ¿eh? Si sabes, señorita. Entonces, el sudor también es otra manera de sacar toxinas del cuerpo. Otra es la evacuación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos tres maneras de cómo el cuerpo bota toxinas. Ahora, hablemos, por ejemplo, de los órganos específicos que hacen ese trabajo, ¿sí? Sí, hablamos del hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes de los, digamos que es la máquina más grande y más importante de tu cuerpo que saca toxinas. ¿Y si el hígado está enfermito? Sí, ahí vamos. Ya te voy a explicar toda esa parte. Entonces, si vamos a hablar del hígado, el hígado elimina sustancias químicas primero que todo. Limpia la sangre, ¿sí? Metaboliza las toxinas y se asegura de que su eliminación por la bilis, porque la bilis está pegadita, es una bombita que está como debajito del hígado, pero estás pegado al hígado, ¿ok? Y de la bilis y los riñones también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? El hígado se compone como de cuatro, no, como de siete partes diferentes, ¿sí? Hace funciones, like, totales, ¿sí? Una de ellas es hacer la digestión, la otra y la más importante es el a sacar las toxinas del cuerpo. Entonces, todo lo metaboliza, ¿sí? Ahora, cuando tú empiezas a comer mal, ¿sí? Que es muy típico de nosotros en esta época de dietas de todo, porque comer mal no significa que te estés comiendo McDonald's todo el día. Hago eso, claro, porque la mayoría de las personas dicen, pero yo como muy bien, pero eso no significa que no tengan un hígado graso. ¿Por qué? Porque la dieta en sí que están haciendo está desbalanceando el cuerpo y el hígado está absorbiendo todo ese extra... Y está trabajando mal. Exacto. Está sobre recargado de cosas para hacer, ¿sí? Entonces, te puedes imaginar, el hígado hace infinidad de cosas, pero tú, por la manera como lo estás tratando tu cuerpo, haces que haga el triple o el cuádruple el hígado. Y por ende, cuando tú empiezas a tener un problema con el hígado, se empieza a ver, la primera cosita que ves es el hígado graso, ¿sí? ¿Qué significa el hígado graso? Que tu cuerpo, de alguna manera, no está absorbiendo los nutrientes de lo que sea que te estás comiendo. Cuando tú tienes una dieta que está basada en azúcares y grasa, entonces el hígado es el que se sobrecarga. Tan sobrecargado está, porque está tan ocupado, que vas a ver que en ese momento que está tan sobrecargado, está tratando de trabajar, no puede. Entonces, ¿qué hace? Absorbe la grasa que más puede, cubre las células para que no lleguen las toxinas ahí, y él no sabe qué más hacer, sino absorber, 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 porque no sabe cómo sacar. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el hígado graso. Ahora, no sé, el hígado graso es una, no llega a ser una enfermedad todavía, es simple y llanamente un aviso. Mucha gente puede vivir con el hígado graso por mucho tiempo. Es un momento donde tú tienes esa, es muy silencioso. No tienes dolor. ¿Cómo te puedes dar cuenta que un hígado graso está, o sea, que está así, es graso? Es simple y llanamente por una ecografía. Y normalmente la persona no va directamente a ver si tiene un hígado graso. La mayoría de las veces va por otras cosas que ya vienen presentando. Creo que sí duele un poco, ¿no? Sí llega a doler un poco. No, eso ya hablamos de hepatitis. Ya hablamos de que pasa a inflamación. Ok. Y ya de inflamación empiezamos, ya vamos a tener ya una de las enfermedades del hígado, ¿sí? ¿Qué pasa después de esa inflamación? Pasa una cirrosis. ¿Ves? Entonces, esos son como los estrellas del mismo hígado graso, ¿sí? Pero el hígado graso en sí no es una enfermedad todavía. Pero es algo de poner atención. Ya está diciendo que ya estamos haciendo algo grave. Ok, atención, mijo. Poner cuidado con eso. Mira que puede ser tan callado que a veces el hígado graso puede estar con mucha grasa y no te das cuenta que estás enfermo y que de pronto tengas ya una cirrosis en 10 años. Wow. ¿Ves? Entonces. Pero si hay algunas otras como señales, por ejemplo, la piel amarilla, los ojos también se ponen amarillos, son cosas que son mínimas, pero la persona que conoce su cuerpo sabe que algo no está funcionando bien y ahí mismo corre pues donde el médico, ¿no? Claro. Pero la persona que no conoce muy bien su cuerpo, no se han notado esos cambios, lo que tú dices, puede durar mucho tiempo con esta enfermedad. El hígado graso en sí, como te digo, no da esas, no da, no da esa, lo que me estás diciendo, todo lo que me estás diciendo ya lo pasa, ya pasa cuando está una inflamación en el hígado, ¿me entiendes? Pero lo primerito que sale es como la espumita de la grasa. Sí. ¿Sí? Y puede ser que el hígado no esté mal ni dándote ya síntomas, pero ya cuando te sale síntoma es porque estás en otro stage, no estás en el momento del hígado graso solo. Ya, ya estás, ya estás saliendo una enfermedad de ahí, ¿ves? Entonces, sí, tienes razón. Hay muchas de las cosas que pasan, la inflamación, el color amarillo del cuerpo, ¿sí? Ahí es donde te das cuenta que ya está pasando. Los ojos, sobre todo los ojos se ponen muy amarillos. Bueno, y los dejamos un segundito con las propagandas porque nuestros bellos y hermosos patrocinadores tienen un mensaje muy importante que darnos. Si quieres la mejor opción, sabemos que tu casa es tu mayor inversión. Marcela Cano, Carlos Zuluaga, si quieres vender o comprar, tu casa es nuestra prioridad. Para mayor información, 647-297-0506 y 647-404-2171. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pizzas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola de nuevo, estamos aquí en Ejercítate con Angie, con nuestra invitada especial, Ana Vallejo. Gracias, gracias Angie. Bueno, estábamos hablando acerca de la diferencia entre detoxing y limpieza. La desintoxicación, estábamos hablando del hígado, que es uno de los órganos más importantes, sino es el más importante que hace esa clase de trabajo, que es la limpieza de la sangre en general. Bueno, ¿cómo hacemos para ayudar un poco al hígado graso? Primero, cambiar la dieta en términos de bajar el azúcar, el alcohol. Tú no sabes, está comprobado que el alcohol siempre está dañando el hígado. Y el azúcar también. Entonces, esos dos son súper importantes. La parte de, obviamente, carbohidratos altos en azúcar o carbohidratos complejos, no complejos, simples, siempre se convierte en azúcar muy rápido. Entonces, el cuerpo no tiene, o sea, el hígado no tiene el tiempo para poder hacer la parte de metabolizar esa azúcar, total, entonces te llega la grasa y ya no tiene nada más que hacer, sino empacar. ¿Ahí también tiene que ver los horarios de los alimentos o no? No. Los horarios de los alimentos te ayuden a que tu cuerpo esté en armonía. Porque, ¿tú sabes por qué comemos nosotros? Porque nos da hambre. Sí, pero ¿por qué nos da hambre? Porque el cuerpo necesita nutrientes, no sé. ¿Para qué? Pues, para funcionar. Claro, exactamente. Porque necesitamos, la idea de nosotros de comer no es porque vimos el pedazo de torta con la fresita encima. No, pero es que ella me ponió unos ejemplos, ya yo con ganas de la tortita con la fresita encima y no, no ayudas, no ayudas. O sea, los ojitos no son para eso. La comida normalmente no es para eso. La comida es un source de energía, donde nosotros la usamos como de gasolina, para que nuestro cuerpo funcione. Claro, funcione. Simple y llanamente. Para eso es la comida, no más. No. No más. Y para que es el agua, es para que mantenga el cuerpo lubricado, simple y llanamente, porque nosotros tenemos el 60% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, necesitamos hacer el replashment. No puedo hablar ni español ni la. Reemplazar. Reemplazar. No, pero ni en inglés me sale la palabra. Yo les quiero contar de los tecitos que me estoy tomando últimamente porque dije que este 2020 iba a ser un cambio radical en mi vida y bajar todas las libras que he ganado desde que me casé con un mexicano. Yo tengo que decirlo así, abiertamente. Mi mexicano me cambió la vía. Y entonces, por ejemplo, el tecito que me estoy tomando el día de hoy es menta, limón y ginger. El ginger lo rallé para que pueda soltar más. Y agüita. Y entonces lo tengo todo el día y le estoy poniendo más agua. Y si veo que le hace falta de pronto más menta, le pongo. Y así todo el día me lo... Perfecto. ¿Sirve? ¿Qué es? No te estoy diciendo menta. ¿Detoxin o limpieza? ¡Ah! Limpieza. Muy bien. Dame cinco. Esa que estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa con este? Lo que estás haciendo es ayudando a tu cuerpo a bajar la parte de hinchazón. Estás ayudando a tu cuerpo con nutrientes. Lo que haces en este momento para pérdida de peso no es de que estés botando cosas que necesitamos botar por atrás. Esto no te va a ayudar para eso. Lo que estás haciendo en tu cuerpo es ocupando un espacio. Esto ayuda mucho a que tu cuerpo esté hidratado, que somos el 60% de agua. Normalmente, cuando estás muerta del hambre, la verdad es que la mitad de eso es agua lo que se necesita, ¿sí? Porque el 60% es más que el 40% que la comida, ¿sí? Entonces, te va a ayudar mucho para eso. Te ayuda mucho a mantener haciendo... Esto es un hábito alimenticio, ¿sí? Esto es un hábito del cual tú sabes que dependes de la botellita. Y eso ayuda mucho a enfocarse psicológicamente. Ya. Entonces, tiene nutrientes, le estás poniendo limón, el limón te ayuda mucho a mantener la acidez baja en el cuerpo. Yo lo estoy haciendo más que todo también por eso. Exactamente. Porque sé la importancia de tener el pH nivelado, entonces el limón es súper, súper, súper importante de consumirlo al día. También en las mañanas tomo agua caliente, les pongo medio limón y un poquito de bicarbonato. Y me lo tomo en ayunas. Sí. Entonces, todo eso es ayuda a muchas cosas, sí. No es específicamente un detoxing, por seguro no lo es. No, perdón. No es un detoxing, punto. Lo que sí es, es una limpieza parcial. ¿Sí? Claro. Todo lo que hagas, miren, entiéndame en esto. Todo lo que hagan que tenga que ver con ayudarte es mejor que nada. Es que es lo que yo digo, es que es el cambio, es el cambio del estilo de vida. Porque las dietas como tal, dieta que donde dice uno, no voy a seguir comiendo azúcar, no más carbohidratos, no voy a tomar café, no sé qué. Eso les dura dos semanas, un mes a lo sumo. O ya después va uno, ve la torta que acaba de decir Angie con la cerecita y va uno y se come todo el cake completo porque es mucha la ansiedad. Yo, por ejemplo, yo digo, yo quise empezar este 2020 y le dije al amor, yo voy a hacer un cambio porque yo no puedo seguir. Primero engordando, no es bueno para mi salud porque de verdad que he engordado muchísimo. Ya me siento muy pesada y sea como sea muy chiquitica que soy, entonces peor. Las rodillas, las coyunturas, todo eso tiende a tener problemas. Estamos hablando de que es todo nuestro cuerpo, el que a mí mismo siente el, como decimos, el golpe lo siente. Entonces es un estilo, un cambio de estilo de vida. Eso es el detox y la limpieza y todo. Por supuesto que es necesario hacerlo en este cambio de vida. Si usted también quiso decir este 2020 lo empiezo con el pie derecho y vamos a ver. Y si lo hacemos, se hace bien hecho, no obligado, porque es que las dietas son obligadas. Son. Porque uno empieza, no, yo quiero bajar 10 libras al seguro a las dos, tres semanas, al mes uno ya está que revienta. Y lo peor es que después es que es donde viene. Ahí sí vienen las tortillas, el doble, el queso, el triplo. O sea, todo se lo come uno como si no hubiera un mañana. Entonces no se trata de eso. Y el detox y la limpieza son muy importantes, no solamente para bajar de peso, que es lo que es lo que uno más ve. Sí. Porque es lo que uno se ve, se mira en el espejo y dice, ok, yo soy gorda, soy flaca, ¿cómo quiero estar? Entonces uno lo empieza por eso. Pero realmente por dentro, que es donde no nos vemos, también se necesita muchísimo. El hígado, lo que dice Angie, es realmente cierto. Es el órgano que debería estar más limpio, el que más deberíamos cuidar. Y desafortunadamente es el que menos cuidado tiene, porque es el que recibe el trago, el que recibe la comida grasa, el que recibe absolutamente todo. Entonces sí es necesario, más que un lujo y más que, ok, hagámoslo porque estamos in y estamos a la moda. Pienso que sí es, no solamente para bajar de peso, sino también para estar saludables, el detox y la limpieza. Claro que sí. Muy bien. Dice que si aprendí bien mi lección, ¿ves? Mejor dicho, no lo hubiera dicho mejor. Ahora, importantísimo el por qué todas las cosas que tú puedes hacer funcionan, es cuando primero que todo decides hacerlo, que es lo que tú estás haciendo ahora, que me parece genial y te felicito. Gracias Angie. De ahí en adelante es consistencia, ¿sí? Lo tienes que hacer constante, lo que sea que hagas, sea el juguito este que es espectacular, sea una limpieza, buscar la parte de jugos, o irnos a un detoxing que valga la pena. Cualquiera de ellas, la idea es hacerlo consistentemente. Ahora, tú te haces esto muy rico, todo el cuento, haces un detox, te quedas mejor dicho divina porque en el estómago la sangre se te ve espectacular en 11 días. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué vamos a hacer para mantener el cuerpo saludable? ¿Qué podemos hacer con ese estilo de vida? Entonces, todo esto viene a que nada en la vida, tú hablas de las dietas, pero yo hablo es de todo, ¿sí? Si tú tienes un hábito de hacer ejercicio una o dos veces a la semana, pero si lo mantienes toda tu vida, vas a estar bien. Ahora, si tú tienes el hábito en estos dos meses de ir al gimnasio todos los santos días y quemarte haciendo ejercicio pensando que vas a poder sacar algo de ahí, ¿sí? Sin mejorar tu nutrición, entonces al final de los dos meses, ¿qué vas a hacer? Tirar todo por la ventana y hacer lo que tú acabas de decir. Entonces, consistencia, ganas de hacer las cosas y buscar productos o cosas o una persona que te pueda guiar bien acerca de qué puedes usar y qué no deberías usar. Porque, como les digo, a nosotros nos funcionaba de maravilla lo que nos hacían en Colombia, ¿sí o no? De maravilla, porque todo el día ahí metías en el baño, algo tenía que haber sacado, ¿sí o no? Pero no era la herramienta necesaria. Una pregunta, ¿lo hacían todos en familia? No, yo no creo. No, yo no creo, no. No, 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 yo no creo. Yo no me acuerdo que haya sido en familia. Pero es algo que fue inculcado culturalmente, se decía. Ahora, lo mismo cuando nos daban, yo no sé a vos, pero a mí me daban redoxón, que era la vitamina C. Sí, también, también. Entonces, yo no creo que se hablaron, pero que estaba inculcado en la cultura, estaba. Yo creo que todavía, porque todavía existen las positivas. Todavía redoxón, sí. Y el redoxón está bueno, pero hay cosas mejores ahora. Bueno, no, espérate. Les pasamos el vila después de la propaganda. Sí, claro que sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Vitamina C, que eso era lo que estamos haciendo. Porque va a haber mucha gente de otra parte latina que no tienen ni idea qué redoxón. Bueno, en todo caso, la idea es de que usábamos muchas otras cosas, como el liquidito cafecito que parecía chocolate, pero era nutrición, también en la mañana. Cosita, una que parecía naranja, granulita y no sé qué. ¿Cómo es que era ese que era blanco que se había pescado? Uy, este es, vea, se los presento, se llama omega-3. Ahora, nos volvimos, la tecnología ha llegado a tal punto que hay omega-3, mira bien, hay un omega-3 que es el que nosotros tomamos, que era el hígado de bacalao. Delicioso, vomitada fija, ¿no? No, eso sabíamos horrible. Bueno, pero era un source que valía la pena. Ahora, si tú vas, por ejemplo, a una de las tiendas grandes y tú te puedes conseguir un omega-3 así, un tarro grande de omega-3, con pastillas y a descuento, con el 40% de descuento y pagas 30 dólares. Tú me puedes decir, ¿de dónde sacan ese omega-3? Yo tampoco. No, no son buenos, pues. No, no son nada buenos. Simple y llanamente porque si el source, si es de donde sacan el omega-3, ¿sí? Tiene que ser de algún pescado o de, por ejemplo, ¿cómo se llaman los krills? Los chiquititos. Que tienen patitas y son alargaditos. Renacuamos. No, es muy parecido, pero no son renacuados. No, es como los camarones, pero chiquititos, ¿sí? Hay ciertos camarones chiquititos que los consigues, que son wild, ¿no? Que son naturales, o sea, que no están hechos, no están criados. Están, los sacan del mar y de por allá lejos para ir allá, para sacarlo, para volverlos de omega-3 y después nos ponerlos en capsulitas. Sí, no, no están tan económicos. No es tan económico como ir a Costco y comprar el de 22 dólares, ¿me entiendes? Entonces, sí, pasas a comprar un tarro así, con muchas pastillitas, las cuales, de pronto, 15 de ellas forman una de un producto bueno. Ah, ya, ya te entiendes. ¿Ya te entiendes? Ya. Entonces, tengan en cuenta que yo dije lo de los renacuajos, no porque crea que ahí se saca el omega-3, sino porque en la forma en que lo dice ella, que es chiquito con paticas. Sí, sí. Imagínate que paticas. Pero es que renacuajo no tiene patas. Bueno, no estremos ya a hablar de flora y fauna. Ya, pasamos de ahí. Ay, pero, Nel, tú que estás conectado, Nel, porfa, sácanos de la duda de lo del omega-3. Nel, no estoy segura si él puede saber el animalito que tú estás diciendo. Es el krill, pero no sé cómo se llame. Que él sí está ahí. No, 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 son pequeñitos. Es como un camarón, pero son diminutos. Es un krill. Eso le llaman así. Está en una de las películas. Creo que es en el, ¿cómo se llama? Un pingüino. No, no puede con el inglés y el español. Estoy jodida. Sí, pero en todo caso. Bueno, dale, prosigamos. No importa, prosigamos, prosigamos. Bueno, entonces hablamos de otra cosa que es importante de hacer esta clase de limpieza o detoxing es mejorar tu sistema inmunológico. Tan pronto empiezas a saltar toxinas, sea sudando, sea por la orina, sea por la atrás, sea, ¿me entiendes? Toda esa clase de, y la de la sangre, obviamente, todo eso te ayuda a que el cuerpo esté en armonía y empieces a tener ese balance, ¿sí? Y por tener ese balance y esos nutrientes, tu sistema inmunológico sube. Por ende, estás más fuerte. Por ende, tú como persona o tu cuerpo, como humana, puedes combatir cualquier bacteria que viene, ¿sí? Pero si tú no combates, o sea, si tú no estás comiendo bien, todas esas defensas, toda esa nutrición, toda esa fuerza se desaparece, ¿sí? Entonces, todo eso es, estamos hablando de una bola de nieve. Si tú empiezas bien y empiezas a tocar todos esos cinco, yo hablo siempre de cinco pilares en el cuerpo. Primero es metabolismo. Segundo es digestión. ¿Por qué la digestión? Porque está la parte de bacteria. La bacteria buena y la bacteria mala, ¿sí? La bacteria buena tiene que ser más grande que la bacteria mala para que podamos tener el sistema inmunológico alto, ¿sí? Estamos hablando de la parte de nutrición, porque si tú no tienes la nutrición necesaria, pues obviamente los minerales, todo eso no se puede absorber apropiadamente. Claro. Entonces, todo viene, mira, todo eso es así. Es que es un círculo, sí, todo viene unido. Todo tiene que trabajar unido para que haga un buen funcionamiento del cuerpo. Por supuesto. Entonces, todo eso se puede tocar en diferentes ramas. Ahora, que tú comas bien, que tú tengas algo balanceado, no quiere decir que de vez en cuando, después de que tu cuerpo está ya en balance, que no te puedas comer la torta con la fresita arriba, ¿me entiendes? Ahí sí puedes. Ahora, en el momento que estás en ese proceso, la idea es no tratar de comerte la pasta, porque no va a beneficiar lo que estás trabajando. Ya, ok. ¿Sí? Porque yo soy una loquera acerca de nutrición. Yo, pues, o sea, para mí es primordial, lo conozco, lo sé, llevo 14 años metida en esto y me encanta y me apasiona. Pero eso no quiere decir que yo no me como un buñuel, ¿me entiendes? Es cuándo me lo como, cuál often me lo como y si me he estado cuidando o no me he estado cuidando, ¿sí? Entonces, es saber dónde y cuándo. Ay, yo no sé. Es que esa parte es muy dura, porque, ok. Es muy dura. Tú dices eso y suena muy bonito, pero en práctica tú vas donde una visita o vienes ahorita al estudio y tenemos puñuelos y tú dices, no, porque yo no me cuido esta semana, entonces no te vas a comer el puñuelo. No me como el puñuelo. Ay, no, es que tú sí tienes una… No, porque es que, nena, yo creo que todo esto es acerca de ese willpower, de ese… de dónde, qué quieres, qué quieres tú del 2020, por ejemplo. Si tú quieres, vas a poder. No importa si te ponen el… si te abren la boca y te meten el pedazo de puñuelo. Por más rico que sea, si tienes un gol, primero llega ese gol. Ya. Después vale huevo, cómete dos puñuelos y haces dos bolas. Pero, pero es importante que si te pusiste, o si estás proponiéndote, o otra cosa es, o puñuelo o salud, ¿ves? Entonces, bueno, obviamente, puñuelo no, salud. Ah, la salud está pesando ahora y está bien. Ahora, un puñuelo de vez en cuando no hace bien, ¿me entiendes? Pero tienes que… Puñuelo mata salud o salud mata puñuelo. Me encanta. Vamos a poner eso como una de las mejores frases célebres. Frases célebres de Ana. Total. Y te vas a acordar de esa frase célebre cuando te tengas que mirar y decir, ok, ¿qué quiero? ¿Buñuelo o salud? ¿Puedo agarrar un pedacito del buñuelo para calmar el antojo o no? Sí puedes. Ah, Dios, es que todo tiene soluciones. Así ganó o saló, pero me comí un pedacito de buñuelo para calmar la gana. Pues sí, pero ¿cuántas veces vas a calmar la gana? No, 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 es un pedacito. Un pedacito. Ok, está bien. Por ejemplo, el ejemplo que yo te ponía, si llegas y está, y habíamos hecho buñuelos acá en el estudio, y te gusta tanto el buñuelo, vas a decir, ay, no, no, no puedo, porque no, pues aunque sea, yo como para calmar el deseo, me como el pedacito de buñuelo. Yo le pegaría un montesquito grande, pero es como para calmar el antojo. Pues entiendo esa parte, pero vamos a lo mismo. Exacto, vamos a lo mismo. Ese es mi punto. Y mucho más si, por ejemplo, llevas dos o tres días dándole también, y de pronto te aparece el buñuelo y le vas a pegar el mordisquito sabiendo que puedes decir que no hoy y de pronto como después. ¿Me entiendes? Porque no te es, no, miren, la idea no es la dieta, hablamos de dietas, nada puede ser extremo, que lo hago yo, yo no soy extremista, ¿sí? ¿Qué hago? Utilizo los productos que a mí me gustan porque sé que me va a dar la nutrición. Entonces, si estoy nutrida, puedo compensar, pero si no, no estoy nutrida, como en este momento que quiero, en este momento yo quiero perder otros cinco, otras cinco libras, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiero, tengo un gol, entonces, aunque esté nutrida, tengo, por ejemplo, en este momento llevo el segundo día de detoxing, y no es fácil, yo sé que no es fácil, y no, no te digo que no veo cosas y me dan. Y donde cinco libras, por Dios ante bendito. Pero es, es así, o sea, cada uno tiene sus momentos, tú me vas a decir, ¿cómo es posible? Hay unas personas que tienen doscientas libras, trescientas libras, pierden cinco libras, y ¿tú crees que eso es mucho o poquito para ellos? Yo creo que es mucho, porque, pues, es más difícil. Por supuesto. Porque tiene un estilo de vida más complicado en el sentido de la alimentación, y tú tú sí sabes, ¿cómo es? Claro, ¿ves? Porque yo ya lo tengo enfocado, entonces, yo no te digo que es fácil, porque es que no es fácil. Chicos, el, el, el tener el, o sea, con tanto, digamos así, con tanto diablito alrededor, el angelito, no es fácil mantenerse angelito, ¿me entiendes? No, y más si son mexicanos esos diablitos, o sea, ahí está complicada la situación. Exacto. Entonces, a eso voy, o sea, tú tienes que tener ese, ese poder en ti misma y saber qué es. Buñuelo mata salud, o salud mata buñuelo. ¿Sí? Te gustó la frase. Me encantó. La voy a seguir usando. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, entonces, pasamos a los, a D-Tags. ¿Sí? Ajá. Cuando necesiten un D-Tags, yo utilizo uno específico, pero eso no significa que puedan de pronto conseguir otro en otra parte, puede que lo sea. Lo único que yo les recomiendo y les pido el favor es de que donde sea que vayan, no se lo compren a alguien que le preguntes qué hay adentro y te diga, ah, porque entonces no lo confiaría. ¿Ves? Entonces, para mí es de que tengas ese respaldo de una persona que por lo menos sepa. Y que si esa persona no sabe, te va a decir, ven, que ya te la averiguo. ¿Sí? Súper importante, porque lo que más necesitamos en este momento es hacer un D-Tags que valga la pena, pero que esté notiendo tu cuerpo. Y eso no se ve. Muy poca gente lo tiene. Entonces, búsquenlo. ¿Sí? Como les digo, yo con mucho gusto les ayudo con eso también, pero no solamente soy yo. ¿Es el que voy a empezar yo? Sí, señora. Ok. Así que vas a empezar tú. Que ahorita, ahorita terminando el programa, me van a dar las instrucciones para empezar el D-Tags. Sí, señora. Exacto. Bueno, ¿qué hace el D-Tags de nosotros, por ejemplo? El que vas a empezar tú. ¿Sí? Primero que todo, y súper importante, regula el azúcar. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes el cuerpo regulado de azúcar, no tienes tantos cravings, no tienes tantas ganas de comer cosas. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está, a medida que está nutriéndose bien, está llenando tu cuerpo de vitaminas, minerales, y no está con el banco bajo, desesperadito por comer cualquier cosa. Sí. Otra cosa que hace el D-Tags es que te hace tomar mucha agua, que es el 60% de nuestro cuerpo, así que se quita ese deseo. ¿Sí? Otra cosa que hace es que como es una dieta, bueno, digámoslo, dieta, pero es un D-Tags líquido, se hace por un día o por dos días máximo. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita también sólidos. Pero como lo que estamos haciendo es darle al hígado ese espacio a que pueda hacer solamente un trabajo fijo, que es el D-Tags, que es el más importante, en vez de ocuparlo haciendo la digestión, porque también está encargado de eso. ¿Sí? Entonces, lo que hace el D-Tags es que te nutre el cuerpo apropiadamente para que no estés ni así medio blandita, ni que te veas pálida, ni que el azúcar esté en checa. Si no estás mareada ni nada, estás tomando suficiente líquido, así que tu cuerpo en ningún momento está deshidratado, ¿sí? Entonces, está teniendo tu cuerpo súper bien en una bombita y dejando aparte, diciéndole al hígado, ok, mijo, a trabajar en lo que usted necesita trabajar, de verdad. Entonces, como ya está saturado el hígado, el hígado dice, ok, ¿usted me está dando eso? Perfecto. Yo, a medida que usted me dé el espacio, yo empiezo a sacar toxinas. Ta, 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 ta. Llevas un día completo, 12 horas, toxina, toxina, toxina. En el momento que te acuestas, todavía estás haciendo el D-Tags. Cuando estás acostado, ya estás trabajando en un nivel bajo de energía, pero a su vez el cuerpo está trabajando en reparación de tejidos, en sacar células muertas, de todo un poquito. Y el hígado sigue trabajando. Después de que ve que las toxinas están ya en un nivel bastante bajo, empieza a botar grasa acumulada. ¡Oh! Entonces. Pero entonces hay que esperar todo el tiempo, todo el proceso. Ajá. Ahora, eso no significa que no puedas, por ejemplo, va a haber momentos, hay ayudantes para comer, para no sentirse desesperado. Lo que sí les digo, los D-Toxins, como no tienes nada sólido, siempre vas a tener ese sentimiento de vacío en el estómago. Eso, o sea, por más buen D-Tox que sea, ese sentimiento no se va. Y entonces es como tienes las ganas de... Ajá. Exactamente. Pero, exacto. Pero no es hambre, es como una necesidad de que necesitas algo en el estómago, que caiga algo ahí. Entonces, en ese momento hay ayudantes, que son, por ejemplo, nosotros tenemos unas pastillitas que ayudan con la parte de proteína. Entonces, es una pastillita, la chupas y te la tragas y esa pastillita lo que hace es soltar proteína. ¿Proteína? ¿Sí? ¿Es la que yo me como? Sí. ¿Yo no sabe qué era por proteína? Sí. Se utiliza como snacks también, si necesitas, ¿sí? Si no quieres comer, comer. Si estás haciendo esto, te puedes comer dos pastillitas en la mañana, dos pastillitas y te empiezas a dar como hambresita y no quieres comer, ¿me entiendes? Hay muchas, muchas maneras de hacer el D-Tox de nosotros, pero esa manera funciona mucho, ¿sí? Esas pastillas ayudan mucho. Otras cosas son, por ejemplo, unas papitas que nosotros tenemos saladitas y son de salada, sino hay unas barritas de chocolate chiquititas que son muy ricas, ¿sí? Y esas son aprobadas para poder hacer el D-Tox, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen té verde adentro y te ayudan a metabolizar, ¿sí? Entonces, toda esa clase de cositas lo puedes usar en el cleanse de isogénix principalmente. Hablamos de que estimula el cerebro, porque no solamente te está dando, por eso te decía yo que cuando te levantas, te levantas como con más fuerza y es simple y llanamente porque sacas las toxinas del cuerpo, el cuerpo está liviano, está limpio. Es como cuando tú te bañas el pelo después de una semana que te picha y como para darte así como un... El ejemplo. El bello. Una semana. Ay, Dios mío. Después de suerte una semana, está toda esa caparazón ahí. Ay, no jodas, no. En fin. Lo que pasa es que cuando ya te bañas te sientes, wow, es lo mismo como se siente. Como que cuando tu cuerpo está con la banca de nutrientes muy por debajo y estás comiendo mal, tu cuerpo no está funcionando armónicamente, empiezas a ver esa fascina, como ese humo alrededor de tu cabeza, como que no estás pensando claramente. Y eso pasa mucho cuando estás llena de toxinas, ¿sí? Entonces, cuando sacas todas esas toxinas, como que se limpia todo, hasta el cerebro, ¿no? Estamos hablando que en ese momento están menos ocupados en haciendo otra, haciendo otra cosa, pero a su vez están mandando, están preparando tejidos, están sacando células viejas de ahí, ¿cierto? Y mejorando las que tenemos y haciendo nuevas. O sea, el cuerpo como que tiene más espacio para hacer otras cosas. Reduce la inflamación, bella. Eso es importantísimo. No es solamente que la inflamación sea la pérdida de líquido. Estamos hablando de que cuando tenemos, y tú misma lo sabes, cuando tenemos ese cuerpo en un HP alto, ¿sí? O bajo, ¿qué pasa? Se inflama, ¿cierto? Cuando está mal, está inflamado. Cuando está ácido, se inflama. Entonces, todo eso, cuando estás haciendo un detoxing, entonces te baja el HP y tu cuerpo está mucho más... ¿El HP o el PH? El HP, el PH, lo que ustedes le quieran llamar. Oye, es terrible para las cosas. El HP, hombre, el PH. Y ella tiene que buscar el punch. ¿Por qué es que me da risa el HP, Angie? El PH, el PH, carajo. Esa es la que estoy hablando. Yo la amo, yo la amo. Dios mío, calamba. Y como no se cambia, tanto en frente de la cámara como por detrás, la misma cosa. Hablamos de poner el cuerpo alcalino. Eso fue lo que habíamos hablado. Y hacemos un recycle. De tu... De reciclaje de todas las cosas que tenemos, ¿sí? Pasamos por las cosas viejas, las cosas que no sirven. Todo eso pasa a las cosas buenas, a nutrientes, a de todo. Entonces, eso sería lo que hace el detox. Me parece muy bien. Salud. Mucha agua, el detox necesita siempre mucha agua. Puede ser el agüita con nutrientes, como lo tiene Ana. Perfecto. Buenísimo. Como ella había hablado también, el limón ayuda mucho en las mañanas. Todo eso es ayuda. Ayer me hice uno de canela, limón y ginger. Delicioso. Canela, las socillas de canela. Ay, queda más rico también. Buenísimo. Y es mucho más rico tomar agua así, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Angie, se nos acabó el tiempo. Ay, Dios mío. Ay, no, no, pero yo no me río. Pero no. Amor, no le serví. Ay, ya, ya. Y me acordó de una foto que me tomaste. Sí. Ya. Ya me quedaste. Por eso lo hice, porque me acordé de la foto. No se preocupen por mí. Esto pasa todo el tiempo. Así que no es de que me la estoy haciendo acá. Todo el tiempo me pasa. Así que, bueno. Cualquier pregunta que tengan, por favor, manden text messages o pregunten o llámenme directamente. Si quieres hacer un detox, te puedo ayudar. Este es el año específico. Estamos a primera, la primera, segunda semana de enero. Pero trabajemos en eso, trabajemos en un detox, que podamos empezar con las células regeneradas, ¿sí? Fuera de eso, hay un descuento, así que. Ah, dale. Entonces, aprovechen, aprovechen. ¿Esa cuándo es el descuento? Hasta el 12 de enero tenemos los descuentos. Ok, chévere. ¿Listo? Yo decía que yo empezaba mañana, pero mañana tengo programa. No sé, de pronto mañana empiezo el detox. Sí. Ahora, recuerda que no importa donde estés, porque no vas a tener problemas de baño. Así que, el día más ocupado es el día que mejor puede funcionar el detox. ¿Sí? Sí, porque tú no tienes tu cabeza puesta en la comida. En la comida. Sino que estás puesta en lo que estás haciendo. Entonces, lo más, para mí, siempre recomiendo el detoxing el día que estés más ocupado. Bueno, ya sabe, mi gente. Bueno, pues, un abrazo muy grande. Los queremos mucho. Le damos las gracias a Anita por estar acá, por ayudarnos, por entender, por hablar, por conocer un poco de lo que yo sé. Es importante que todo mundo se dé cuenta que todo mundo tiene sus altos y sus bajos. Yo tengo mis altos y mis bajos. Lo importante es siempre preguntar. Y a mí me encanta, Anita, por eso. Porque ella me pregunta. Yo pregunto cada cosa. Y me encanta. Pero es que, ¿por qué? Porque de ahí viene. Todo mundo va a hacer lo mismo. Y necesito que todo mundo entienda. Hay gente que le va a dar, de pronto, pena o son penosos y no quieren hablar. Entonces, el que tú me preguntes todo eso me ayuda mucho a mí a conectar con la audiencia. Así que, bueno, les deseo una feliz noche, feliz año, que este año sea lo mejor para cada uno de ustedes. Aquí los esperamos todos los martes, 8 p.m. en Ejercítate con Angie, 2 en Línea TV. Doblemente espectacular. Bien. No sé qué, pero antes de que el amor me corte, recuerden mañana, 6 de la tarde, Extraordinarios con Ana Vallejo. Un abrazo gigante, feliz noche. Chao, chao. Quiero mucho, chao.